¿Cómo ver o saber la pierna buena de un jugador en Ultimate Team FIFA 23? Si quieres saber cuál es la pierna buena de un jugador es muy sencillo. Imagínate que lo vas a fichar, entras en transferibles y luego en mercado de transferibles. Una vez que estés aquí dentro, bueno, pues vamos a buscar un jugador. Y ahora imagínate que quieres saber la pierna buena de Asensio. Pues simplemente le das al R3 un toque y si te das cuenta, te lo voy a señalar con el dedo, aunque no se vea mucho, hay pierna buena, pone izquierda. Y le vamos a cambiar a otro jugador. Aquí, por ejemplo, este pone pierna buena derecha. Y esto sería lo mismo si sales de aquí. Vamos a salir de aquí un segundito. Imagínate que tú quieres ver o saber, como he dicho antes, la pierna buena de un jugador tuyo. Entras en plantilla y ahora imagínate que quieres saber la pierna buena de este mismo. Le das otra vez al R3 hacia adentro y es lo mismo. Pierna buena, te pone ahí la izquierda. Y así sería. Espero que te haya servido el vídeo. Si es así, te agradecería, me hagas un me gusta y que te suscribieras al canal. Hasta la próxima.